Cuando llegó en 1238, Muhammad I llevó a cabo un proyecto colosal. La construcción de un inmenso sistema hidráulico para abastecer de agua al generalife y la Alhambra. Los vestigios arqueológicos de este ingenioso sistema aún son visibles hoy y nos muestran cómo estos antiguos constructores aprovecharon el agua con éxito. El punto de partida se encuentra aquí, a 6 kilómetros de la Alhambra, junto al río Darro. Esta presa, que data de la década del 1960, se construyó en el mismo lugar donde los nazaríes construyeron su presa de menor tamaño. Todavía se pueden ver los restos bajo miles de litros de agua. A partir de aquí, un inmenso canal desviaba parte del curso del río Darro, encauzándolo por una suave pendiente hacia la Alhambra. La estructura geológica de la zona obligó a los constructores a construir el canal en forma de túnel dentro de la misma colina. Hoy, parte del túnel está derrumbado, pero los expertos coinciden en que su construcción fue un proyecto a gran escala y bastante complejo. El túnel discurría a lo largo de una suave pendiente durante varios kilómetros. Antes de llegar a la Alhambra, se dividía en dos partes. Dos tercios del agua se desviaban hacia el generalife y los huertos de abajo, mientras que el tercio restante pasaba por encima de la zona para llegar al lado este de la Alhambra. Justo antes de que el agua llegara a la ciudad, los dos canales se volvían a fusionar. El agua pasaba por un barranco a través de un impresionante acueducto antes de llegar finalmente a la Torre del Agua, donde se canalizaba a través de la ciudadela. La Torre del Agua, que era la torre que controlaba ese acceso a un recinto amurallado, a una ciudad, al fin y al cabo, a través del cual se establecían ya una serie de ramificaciones y derivaciones hacia todos los aljibes que había en el interior de la ciudadela, a todas las albercas que estaban asociadas a las casas principales y a los palacios, y a los baños, lógicamente, por esas cuestiones de higiene pública y de ritual previa a la entrada a las mezquitas. Este impresionante sistema de suministro de agua no fue la única obra maestra hidráulica que construyeron los nazaríes. También se ha descubierto que esta civilización era capaz de mover el agua hacia arriba a través de una serie de sistemas bastante ingeniosos. El primero se encuentra aquí, justo debajo de la fortificación militar de la Alcazaba. Se asienta sobre una cresta de seis metros por encima del recinto de la Alhambra. Para llevar el agua hasta allí, los nazaríes tuvieron que ser muy innovadores. En el otro extremo del sistema interno de la Alhambra, hay un canal que llevaba agua de forma constante a un primer depósito. Este depósito, a su vez, estaba conectado a un segundo depósito situado debajo. Mientras el agua se vertía, se creaba un efecto remolino que atrapaba el aire. En el segundo depósito, el agua y el aire llegaban bajo presión y salían por dos caminos diferentes. Uno iba hacia abajo, para regular la presión, y el segundo hacia arriba, hacia una salida. Ambos puntos de salida tenían un diámetro muy estrecho. Eso daba como resultado que el segundo depósito tuviera suficiente presión para empujar el agua a seis metros de altura, el equivalente al trayecto entre la planta baja y la segunda planta de un edificio. Este sistema, hoy conocido como golpe de ariete, requería una regulación muy precisa de la presión del agua en cada depósito. Hace unos 800 años, es posible que los nazaríes fueran los únicos en dominar esta técnica. Por ahora no lo hemos encontrado en ninguna otra, por lo menos, civilización que se desarrolló en la península ibérica. A edad media, con la tecnología que tenían en aquel momento, con los materiales y la disposición que se podía establecer con esos materiales, no tuvo que ser fácil, desde luego, construir y mantener este tipo de sistemas y tuvo que ser algo bastante singular, al menos en la Alhambra. Hasta el punto de que se refería como prácticamente algo maravilloso, todavía en el siglo XVIII, que funcionara y que permitiese elevar esa cantidad de agua hacia la Alcazaba, sin saber muy bien cómo funcionaba ese sistema. Un poco más lejos, al oeste de la ciudad, se encuentra otro yacimiento que vuelve a demostrar la genialidad de los nazaríes. Aquí, cerca de la Acequia Real, se encuentran los restos de lo que los expertos llaman un doble canal. Saliendo de la Acequia Real, los arqueólogos descubrieron un conducto de 125 metros excavado dentro de la ladera de la montaña. En su extremo más alejado, hay un depósito con un pozo vertical de 63 metros, el equivalente a una torre de 22 plantas. Allí, el agua iba hacia arriba por un sistema de rueda hidráulica. Una rueda dentada impulsada por animales para levantar recipientes llenos de agua que iban atados a una cuerda. Pero esto no es todo. Esta agua se mezclaba con el agua de otro canal y luego se enviaba a otro depósito. Desde allí, otro conducto atravesaba la montaña y se unía a un segundo pozo que estaba a 60 metros de profundidad. Una segunda rueda hidráulica volvía a subir el agua hasta que llegaba a la cima de la colina sabica. Como resultado, el agua de la Acequia Real recorre 346 metros, la longitud de siete piscinas olímpicas, antes de que se recoja 125 metros más arriba y se distribuya entre jardines y edificios. El sistema es una verdadera proeza técnica que sigue impresionando a los expertos hoy en día. El sistema de elevación de agua a través de norias es muy típico en el Andalus, pero lo que da relevancia a este hallazgo son las dimensiones. Una noria de 60 metros de altura es algo que a pensar a nivel técnico ya es muy difícil de poner en marcha. Pero ahí están los resultados, ahí están los pozos. Hasta el momento, ese sistema de dos norias concadenadas, una con otra, es uno de los sistemas hidráulicos de elevación de agua más majestuosos que se conoce en el Andalus. ¡Suscríbete al canal!